Muy bien entonces con los pedidos de la Riera y Tejera, seguimos jugando el partido, Bentancur con la pelota, Rubén Bentancur, el número 19 de Boston River, quien juega para Nicolás Freitas, Freitas que juega cortito para José Alberti, Alberti que va más atrás para Ismael Tejería, el número 4 de Boston River, que juega con su capitán, con el rumí, el experimentado Carlos Valdés, quien avanza y lanza un largo pelotazo, quien domina muy bien ahora, Alan Rodríguez, Alan Rodríguez que juega más atrás para Tejería, Tejería que levanta la cabecita cortito para Winston Fernández, el muy buen volante del equipo de Boston, que regala la pelota, lo sé qué, le dije buen volante y terminó arreglando el pase, Zepelini que jugó para Torres, Torres para Giovanni González, 7 con Torres de vuelta, buena pelota para Gio González que se metió y va, se metió y va, y le va a pegar, y le pegó, y que termina atajando Falcón, le queda a Torres que está primero, gol, gol, de Peñalol, Facundo Torres, no desaprovechó la jugada, el rebote, tiró y le quedó, y finalmente el canario, Agustín Álvarez Martínez, mira usted, está en racha el hombre, capturó el rebote, la mandó a guardar y dice que Peñalol empieza ganando el partido, Peñalol 1, Boston River 0. Fútbol Centenario Y cuando uno, y cuando uno anda derecho, anda derecho, el canario Agustín Álvarez Martínez, el goleador de Peñalol, apareció a mandarla a guardar, el primero, gran pase filtrado de Facundo Torres para Giovanni González, que remató, tamó en primera instancia, Gonzalo Falcón, y luego sí apareció como un 9, como un delantero, el canario Agustín Álvarez Martínez, para poner en ventaja al conjunto carbonero, ahora sí, se enciende la temperatura del partido en el campeón del siglo. Claro, clara falta de Juan Acosta cuando lo empujó al futbolista de La Rosa, ahora el que va a ser el tío libre es Boston River, el que acomoda es Nadrus, el ex Peñalol, acomoda la pelota y busca referencia de pase, y que se arriba es Alan Rodríguez, pero la pelota va a caer en el área o va a cortar, a ver, me parece que va a caer en el área, Rubén Ventangur ya está en el área, más pasado solo, solo por el otro lado está Pedro Silva, la pelota termina cayendo en el área, pero el que corta es Formiliano, Formiliano le vuelve a quedar a Nadrus, Nadrus que tira largo, y el que corta es Giovanni González, Giovanni González para Facundo Torres, Jacundo Torres que tiene un sombrero zurda, que salió sombrero y pase, la pelota le quedó a Joaquín Piquerez, Piquerez con Juancito Acosta, Acosta para Zeppelini, Zeppelini vuelve a jugar corto para Trindade, Trindade cambia de frente a la zona de Cagelmacher, el zaguero con apellido alemán que avanza con pelota dominada, juega ahora para Piquerez, el lateral izquierdo que levanta la cabeza, engancha el medio, toca para Jesús Trindade, Trindade que pisa la pelota y vuelve a jugar más abierto para Agustín Canovio, Canovio que va para Piquerez que se mete en el área, toca corto, está el canario, está golazo, golazo de Peñarol, el Facu Torres de primera, de zurda, y a un ángulo, golazo, que jugada de Piquerez, por el sector izquierdo, tocó al medio, y apareció Facundo Torres, la mandó a guardar, Peñarol 2, Boston River 0, fútbol centenario, y llegó el segundo tanto del conjunto carbonero, gran jugada colectiva del equipo de Mauricio Larriera, la tocó, la tocó el conjunto de Peñarol, asistencia, una nueva asistencia para Joaquín Piquerez, el seleccionado, Joaquín Piquerez, para otro seleccionado, Facundo Torres, que estaba jugando muy bien, de primera la mandó a guardar, y el partido parece estar prácticamente liquidado, porque Boston River no se acerca de lo carbonero. Acá lo que hay es un córner a favor de Boston River, y córner que ya lo va a hacer es Winston Fernández, quien levanta las dos manos, el zurdo volante del equipo Boston River, el número 7 que la va a tirar al área, ya vemos a varios futbolistas como Bentancur, dentro de la misma, la pelota que llega al área, el punto penal, solo el cabezazo, gol, 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 de Boston River, Agustín Madrús, solo, solito, y solo, cabeció el zaguero de Boston River, descontó el Boston, Peñarol 2, Boston River 1, ¡Fútbol Centenario! Y cuando nadie se lo esperaba, apareció el tanto de Boston River, se durmió la defensa de Peñarol, entró solito el número 5, Agustín Madrús, pone el descuento para Boston River, y sobre el final de la primera parte, se pone en partido el desastre, se puede venir una gran segunda mitad. La pelota caía en el área, Peñarol, la tiraba Facundo en la bandera, y que corta se la requiera, o bien, a ver, Kevin Dawson, quien ya va a salir cortito, y tengo otro llamado. Evidente conformismo de Juan Tejera con el trámite de este segundo tiempo. Bueno, claro, es que ha mejorado bastante el otro río, la pelota llega en el área, tiró un gol, gol de Boston River, Ruben Bentancur, el goleador del equipo del Boston, capturó un notable centro del tocayo, Facundo Rodríguez, y Ruben Bentancur le puso la pierna derecha, la colocó abajo del arquero Kevin Dawson, nada pudo hacer, ¡Empató el Boston, se vino el frío en el campeón del siglo! ¡Boston River lo empata, Peñarol 2, Boston River 2! ¡Fútbol Centenario! Y así son los goleadores, la había tenido hace minutitos nada más Ruben Bentancur, y ahora sí apareció para marcar el empate, la perdió primero Juana Costa, la robó Facundo Rodríguez, que la metió el centro justito al pie de Bentancur, Ruben Bentancur marcó el empate, lo decíamos hace minutos nada más, Peñarol no estaba reaccionando, y llegó el merecido empate del conjunto de Juan Tejera. Ha molestado entonces el futbolista José Alberti, el número 16 en Boston, el centro que llegó a la área, ¡Ay, penal, 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 clarito! ¡Clarito, clarito el penal que terminan convirtiendo a Gary Cajelmacher! ¡Increíble, infantil, insólito el penal que le terminan convirtiendo a Gary Cajelmacher! ¡Déjeme ver quién fue! Pero si no fue Valdés, fue Wilson Fernández, fue Freitas, Nicolás Freitas, ¡Increíble el penal que le convierte Nicolás Freitas al futbolista Gary Cajelmacher! ¡Inocente lo de Nicolás Freitas, un futbolista de su experiencia que convierte a ese penal increíble! Y aparte creo que lo molestaron, ¿estás, sí, Bruno? Sí, hubo amarilla para el número 15, ahora el tercero en cancha, como decíamos, ya salió Alan Rodríguez. Bueno, increíble, pero increíble el penal que terminan haciendo, infantil, lo de Nicolás Freitas, la verdad no se entiende. ¿Quién agarró la pelota? Creo que es Cepelini. Pablo Cepelini. Bueno, bien, le pega bien Cepelini, es un futbolista que suele tener buena pegada, pero está quieta, un futbolista que aparte tiene buen pie. Vamos a ver cómo termina ejecutando. También creo que hay una variante, Cristian, ¿puede ser? Así es Martín, va a ingresar con el número 47, Cristian Olivera, y se retira con el número 30, Juan Acosta. Bueno, se termina yendo al lateral derecho Juan Acosta, como bien decía Marcelo Acosta, se va de la cancha al lateral derecho Peñarol, se va a venir Cristian Olivera para volantear un poco, para abrir un poco la cancha, el otro día entró muy bien en la partida de la Copa, y Giovanni González pasará al lateral. Vamos a ver cómo termina resultando el cambio, pero mucho va a depender también de este penal, penal que ya está por ejecutar el futbolista Pablo Cepelini, camiseta número 8, si habrá sabido hacer penales la camiseta 8 de Peñarol en su historia, les soy sincero, no debería fallar, debería ir sola dentro de la pelota, porque solamente ese número tire un penal. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, Pablo Cepelini le acomoda, el futbolista Gonzalo Falcón, arquero de Boston River, que lo quiere poner nervioso, le habla a Cepelini, ahora el árbitro que entra a Ferreira lo amonesta, ¿no Bruno? Exactamente, amonestado también el golero número 21, Gonzalo Falcón. Amarillo, el arquero de Boston River, se viene del penal, se apronta, va Cepelini, uno, dos, tres, tirada, gol. ¡Gol! De Peñarol, Pablo Cepelini, hizo honra la camiseta número 8, y desde el punto del penal la mandó a guardar, Peñarol se pone en ventaja nuevamente, Peñarol 3, Boston River 2. Fútbol Centenario Y respira el equipo de Mauricio Larriera Cuando Boston River lo había empatado y se había acercado Llegó el final infantil que cometió Nicolás Freitas sobre Gary Cajelmacher Gran remate al palo izquierdo de Gonzalo Falcón por parte de Pablo Cepelini El conjunto caronero se pone nuevamente en ventaja Peñarol le gana 3 a 2 a Boston River Bueno, el córner que Luis Cepelini Ahora la preta que le termina quedando a Oliveira Que se mete en el área, muy bien Oliveira Tocó en el medio, ahora sí, corta Calde Valdez, tiró a gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñador! ¡Cuándo no! ¡Pescador! ¡El canario! ¡El canario! Agustín Álvarez Martínez Se encontró en el área un regalito de la hormiga Valdez La paró de pecho, le pegó de sur, de arriba, nada para hacer para Falcón Gana ahora sí Peñarol 4 a 2 Y en 85 empieza a liquidar el partido El goleador Auri Negro Agustín Álvarez Martínez Peñarol 4 a Boston River 2 ¡Fútbol Centenario! Agustín Pescador Agustín Pescador se llama ahora el canario Agustín Álvarez Martínez Que apareció una vez más para aprovechar Para mandarla a guardar aquí en el campeón del siglo Gran corrida por la banda de Cristian Oliveira Luego la regaló Carlos Valdez al delantero listal Que tiene en conjunto carbonero El canario Agustín Álvarez Martínez Marca el segundo en su cueta personal El cuarto para Peñarol Y a falta de 5 minutos para el final El encuentro por esta tarde liquidado Tiro libre que va a hacer Peñarol Con pierna derecha Jesús Trindade La barrera la está acomodando el árbitro Y ni siquiera se pegan los jugadores Poca gana de seguir jugando El base tiene Boston River Cristian Oliveira con la pelota Sigue avanzando Bien, bien Se la roba la bandeira Que intenta salir Pero la vuelve al partero con Musto Musto pero libera Y se juega para Trindade Trindade que levanta la cabeza Sigue jugando con la pelota Y toca corto para Agustín Cano Y la mejor figura del partido Peñarol que juega para el canario El canario cabre para Gio Chivarie González Chivarie González para Trindade Este que le va a pegar Le pego a gol Gol De Peñarol Jesús Jesús Trindade Le pegó de bebolea De derecha Rastronero Cruzado Abajo Y pone 5 a 2 Para Peñarol Sin ganas de seguir jugando Tenía Boston River Y en esta jugada Y en esta jugada Quedó más que demostrado Golazo De mi amigo Jesús Trindade Peñarol 5 Boston River 2 Fútbol Centenario Se lo merecía Jesús Trindade Que hace muchísimo tiempo Viene demostrando un gran rendimiento En el conjunto De Peñarol Con grandes tiros De pelota quieta Asistencias Y remates Que pasaban cerca Del arco rival Ahora sí Tuvo su chance Con un gran deschazo Al palo derecho De Gonzalo Falcón La mandó a guardar Jesús Trindade Peñarol Le queda definitivamente El encuentro Es goleada En el campeón del siglo Peñarol 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 Peñarol